Estamos entrando al pico del dólar en cuanto a su cotización en lo que va del año 2020. Estamos hablando de este pico que se registra en este momento después de que el Banco Central entrara a regular el mercado con una estabilización a principios de este año 2022. Ahora esto se da debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia nuevas tasas de interés. Hoy alcanzó la cifra de 7.030 guaraníes a la venta. Recordemos que el promedio en el cual se mantenía la moneda era de 6.800 o hasta 6.970. Bueno, después de mucho tiempo estamos viendo superar la barrera de los 7.000. ¿Por qué ocurre esto? Escuchemos. El Banco Central mostró una importante decisión de que no quería que el dólar suba demasiado. Intervino de manera con fuerza los primeros meses del año vendiendo reservas para contener el dólar. Y eso estabilizó las expectativas. O sea, demanda especulativa o gente que se quiere posicionar en dólares para hacer la diferencia. Eso como que se frenó porque el Banco Central decidió con fuerza, dio la señal de que no quiere un dólar más alto. Obviamente si empieza a haber una especulación que lleva eso a números mucho más altos, sin duda pediremos la intervención del Banco Central para cortar esos fenómenos que puedan distorsionar el valor real de la moneda. Aún cuando el Banco Central es muy proactivo con ese tipo de cosas y diariamente está monitoreando esa situación y diariamente hace las intervenciones pertinentes para evitar esos picos especulativos. Ahora, si hubiera una situación que creemos nosotros de tipo de cambio muy elevado y que no tiene un sostén económico lógico, obviamente pediremos la intervención del Banco Central para tratar de corregirlo. Bueno, ahora bien, hablemos del pronóstico para lo que resta de este año en cuanto a la cotización del dólar. Muy importante porque estamos en el mes de septiembre, se llega a fin de año y probablemente estamos viendo, estaríamos viendo un incremento, incluso llegando a superar la cifra de 7100 guaraníes por dólar. Escuchemos los pronósticos. Este es el pico más alto en lo que va del año. Estamos alcanzando los 7.020. Y haciendo un análisis de la situación mundial y también de nuestra situación nacional, es difícil que el dólar tenga una tendencia bajista, al menos en lo que resta de este año. Bueno, en este momento ya obviamente la sumatoria de los fenómenos internos y externos hacen que haya superado la barrera de los 7.000. De hecho, algunos analistas hablan de que podría llegar a los 7.100 para final de año y probablemente esta situación se sostenga de aquí a fin de año y recién a inicios del año que viene vuelve a producirse el ingreso de dólares por exportaciones del mercado, perdón, del sector primario, del agro. Bueno, exactamente. El inicio de las exportaciones en lo que va del año 2023 en los primeros meses podría salvarnos de que esta escalada del dólar siga precisamente en cuanto a su aumento. Ahora bien, vamos a hablar de los afectados en primer lugar, las personas que contrajeron deudas en dólares pero ganan en guaraníes. Tiene una incidencia importante, sobre todo con la gente que tiene créditos, obligaciones en dólares. Tenemos que recordarnos que venimos de una pandemia donde gran parte de la población y gran parte de las empresas se volcaron a refugiarse en el dólar. O sea, que sus reservas estén en dólar, que en ese momento era la moneda más fuerte. Entonces, a raíz de eso, muchos créditos se dieron en dólares. Créditos a personas, tanto personas físicas como personas jurídicas. Entonces, esta suba a raíz de que esas empresas y esas personas tienen sus obligaciones en dólares, lógico que le va a repercutir.